Las unidades de medida en informática podemos agruparlas en tres grupos Almacenamiento Procesamiento y Transmisión de datos Con las unidades de almacenamiento se mide la capacidad de guardar información de un elemento en nuestro PC La unidad básica en informática es el bit Un bit es un dígito en sistema binario cero o uno con el que se forma toda la información Esta información es demasiada pequeña para contener una información diferente a una dualidad cero, uno, abierto o cerrado sí, no encendido o apagado, etc. Para poder almacener información más detallada se emplea como unidad básica el byte que es un conjunto de 8 bits Al estar compuesto de octetos no es un sistema internacional de medidas y hace que las subsiguientes medidas no tengan un escalonamiento basadas en el sistema métrico La progresión de esta medida es de B igual a A por 2 O sea, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y así sucesivamente Un kilobyte no corresponde a 1000 bytes del sistema internacional sino que son 1024 bytes Por lo tanto, un megabyte son 1024 kilobytes Un gigabyte, 1024 megabytes Un terabyte son 1024 gigabytes y así sucesivamente Existen medidas superiores como el petabyte Esabyte, esabyte, zettabyte o iotabyte Que son 1024 veces la medida anterior Las unidades de procesamiento corresponden a la frecuencia de transmisión de datos La velocidad de procesamiento de un procesador se mide en megahercios que es igual a un millón de hercios En la actualidad, dada la gran velocidad de los procesadores la unidad más frecuente es el gigahercio que corresponde a 1000 millones de hercios por segundo Cuando se definen velocidades de transmisión de datos se suele usar como base el bit y más concretamente el bit por segundo o BPS Los múltiplos de estos sí utilizan el sistema internacional de medidas y los más utilizados son el kilobit por segundo que es igual a 1000 bits por segundo megabits por segundo igual a 1000 kilobits por segundo y el gigabit por segundo igual a 1000 megabits por segundo Hay diferentes formatos de archivos de imagen Está el formato TIF que no tiene pérdidas y es muy usado en cámaras digitales y programas de retoque Tiene una alta calidad y admite profundidades de hasta 64 bits El único inconveniente es que ocupa mucho espacio en disco El formato RAW almacena directamente el formato que procede de la cámara digital Procesa el almacenamiento más rápido que el formato TIF El nivel de calidad es semejante al TIF Comprime sin pérdidas por lo que ocupa menos espacio en disco que el formato TIF Hay diferentes formatos según los fabricantes de cámaras El formato DNG suple el estándar de un formato abierto para los archivos sin procesar Adobe ha desarrollado un conversor gratuito que convierte cualquier archivo RAW en DNG Se cree que será el archivo estándar del futuro No necesita archivos SIDECAR XMP cuando se modifican los datos Comprime sin pérdidas Nivel de calidad igual al TIF o al RAW Sigue siendo un archivo de tamaño grande aunque algo más pequeño que el TIF o el RAW El formato JPG es muy popular y muy usado en Internet Ocupa muy poco espacio comparando con el formato TIF Se puede decidir el nivel de compresión y por lo tanto la calidad El problema es que pierde calidad al editar y al comprimir y descomprimir El formato GIF es un formato muy usado en Internet Comprime sin pérdidas y permite transparencias e imágenes en movimiento que son los GIFs animados La calidad de la imagen no llega a ser muy alta por su limitada profundidad de color 8 bits El formato PNG es también utilizado en Internet aunque menos que el JPG o el GIF Concebido como sustituto del GIF incrementa su profundidad de color hasta 48 bits y por lo tanto la calidad Usa un mecanismo mejorado de compresión sin pérdidas Ocupa más espacio que el JPG o el GIF El formato PSD es un formato nativo de Photoshop Admite capas y texto y se almacena en el estado de manipulación que puede haber quedado la imagen Permite almacenar las imágenes con la calidad más alta igual que el TIF Así como el TIF ocupa mucho espacio en disco El tamaño del archivo de la imagen digital se mide en píxeles Sea cual sea su formato TIF JPG RAW PSD etc La medida más común es el megapíxel que corresponde a un millón de píxeles Una imagen contiene una cantidad de píxeles que es el resultado de multiplicar los píxeles horizontales por los píxeles verticales Por ejemplo Una imagen de 4000 por 3000 píxeles tendrá 12 megapíxeles El tamaño de archivo dependerá de la resolución de la imagen A mayor tamaño más píxeles mayor resolución El tamaño de archivo lo podemos variar desde los parámetros de la cámara Sabiendo lo anterior una imagen de 10 megapíxeles ocupará en disco En formato RAW 29 MB Y en una tarjeta de 4 GB caben 141 fotos En formato JPG superfino 6 MB Y en una tarjeta de 4 GB entran 682 fotos En formato JPG fina 1,5 MB Y en una tarjeta de 4 GB también entran 2730 fotos En formato JPG normal 0,80 MB Y en la tarjeta entran 5120 fotos Y en formato JPG baja 0,60 MB Y en la tarjeta entrarían 6826 fotos Los datos ESIF son el DNI de la fotografía Nos facilitan información sobre la toma fotográfica Cámara utilizada objetivo distancia focal velocidad de obturación si se ha utilizado o no el flash etc. Y en algunas cámaras más actuales nos pueden facilitar hasta georreferencias Podemos acceder a estos datos desde la misma cámara desde cualquier programa de edición o simplemente pulsando con el ratón derecho sobre el archivo Podemos cambiar el tamaño de la imagen así como la resolución desde un programa de edición En este cuadro vemos una imagen de 4000 por 2667 píxeles a 300 píxeles por pulgada de resolución y nos informa que podemos hacer una impresión de alta calidad de 34 por 23 centímetros En este otro cuadro hemos bajado la resolución a 220 píxeles por pulgada desactivando la opción de remuestrar para no variar la cantidad de píxeles y nos informa que podemos imprimir una imagen de calidad algo más baja pero también muy alta de 46 por 31 centímetros Aquí le hemos bajado la resolución a 72 píxeles por pulgada Con esta resolución podríamos imprimir una imagen de 140 por 94 centímetros de calidad baja pero que podría servir por ejemplo para un póster que lo vamos a ver a cierta distancia Hemos visto que variando la resolución sin cambiar el tamaño de la imagen sin remuestrear el programa nos informa de los tamaños de impresión a la resolución correspondiente Pero podemos también cambiar el tamaño de la imagen a mayor o menor haciendo un remuestreo El programa hará una interpolación para poner o quitar píxeles tomando como referencia los píxeles adyacentes Tonos o niveles viene a ser lo mismo como gama tonal o rango dinámico Las películas o sensores tienen una gama de tonos limitada Es lo que definimos como rango dinámico La gama tonal o rango dinámico de captura está en función de la profundidad de bits que tenga nuestro sensor A más profundidad de bits más rango dinámico de captura Por ejemplo un sensor de 12 bits de profundidad tendrá un rango dinámico de captura de 4096 niveles o tonos El ojo humano no es capaz de distinguir más de 256 niveles o tonos Entonces ¿Por qué necesitamos más niveles de captura? Cuando trabajamos con un programa de edición a medida que hacemos ajustes de niveles etc. la imagen se va degradando Si disponemos de muchos niveles por ejemplo de 65.536 a 16 bits por muchos ajustes que hagamos y aunque la imagen también se degrade esa pérdida de calidad no será apreciable por nuestra vista debido a la gran cantidad de niveles que estamos utilizando Vamos a comentar algo sobre el ruido La mejor calidad de una cámara digital en cuanto a ruido se refiere se obtendrá ajustando la sensibilidad ISO a su valor nominal normalmente a su valor más bajo La pérdida de calidad de usar una sensibilidad ISO mayor es debido a un incremento de ruido al ser amplificada la señal de los fotocaptadores El ruido no será proporcional en toda la imagen como lo es el grano de la emulsión sino que se manifestará más evidentemente en los tonos oscuros los que menos niveles de información poseen Hay varios tipos de ruidos que se producen por diferentes motivos Por la calidad y el tamaño del sensor Al hacer fotografías con poca luz el ruido es más notable como hemos dicho antes en las zonas oscuras El ruido térmico que se produce por el calentamiento del sensor debido a largas exposiciones por ejemplo en fotografías nocturnas Algunas cámaras disponen de una opción de reducción de ruido El proceso de esta reducción de ruido tarda prácticamente el mismo tiempo que se tarda en hacer la toma fotográfica de la toma fotográfica